de sequía que estamos viviendo. La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos se mostró preocupada por los impactos negativos generados por el cambio climático y recalcó la necesidad de aprobar una ley que permita implementar políticas que contribuyan a minimizar los impactos, entre ellos la sequía que ya está afectando a los productores de granos básicos. Lo cual conlleva a ignorar la necesidad de establecer políticas que se caractericen por tomar en cuenta aspectos preventivos, reactivos y correctivos, que se orienten a establecer una sustentabilidad duradera en el tiempo, que sea asumida como un compromiso nacional y regional y que responda a los intereses de las mayorías. En Mercedes-Umaña, en Berlín, las comunidades nos han hecho llegar censos muy de detalle. son 526 familias censadas, a las cuales sí se les está dando ahorita ya una respuesta, pero una respuesta en términos de alimentos, mientras se resiembra. Reconocen el esfuerzo del gobierno del expresidente Mauricio Funes, sin embargo, consideran que las acciones implementadas deben ser reforzadas en esta administración. Evidenciando en situaciones como las que actualmente atravesamos, la sequía que actualmente afecta a Centroamérica, consideramos que es una manifestación de la amenaza del cambio climático, que se deja al descubierto la ausencia casi generalizada de políticas sustentables que realmente busquen soluciones viables y verdaderas hacia esta problemática. Varias organizaciones de la sociedad civil han presentado a la Asamblea Legislativa varias propuestas de ley que establecen la necesidad de una normativa de cambio climático que sea integral.